Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy seguiremos reciclando Tetrabrick y os voy a enseñar cómo he hecho esta estrellita, súper sencilla. Me he descargado esta plantilla de la web y voy a utilizar esta de mediano tamaño. Primero la recortaré. Una vez recortada la voy a transferir al Tetrabrick. Necesito dos caras así que dibujaré dos. Una vez dibujadas también las voy a recortar del Tetrabrick. Ahora necesitamos un trocito de cartón, lo voy a poner entre las dos caras de la estrella para darles volumen. Procuramos dejar el color plateado para el exterior. Antes de cerrar la estrella vamos a colgar o pegar el hilito de donde la vamos a colgar. Yo siempre uso este hilito dorado ya que tengo bastante. Una vez puesto el colgador ya podemos cerrarlo. Si al unir las partes han quedado trozos que no nos gustan, los recortaremos. Y para que ese perfil no quede como de dos cartones pegados, lo vamos a tapar con el mismo hilo del cordoncito de colgar. Aunque reconozco que habría ido mejor un hilo más grueso. Pero como yo este es el que tenía, así la he hecho. Si el tuyo es más grueso lo recomiendo. Para ir terminando vamos a borrar esta línea que nos ha quedado del bolígrafo. Y para ello un poquito de alcohol y un trapito. Y ya tenemos estrellas recicladas súper fáciles de hacer. Y lo mejor es que las hemos hecho nosotros mismos. Espero que te haya gustado esta idea y te espero en los próximos vídeos donde las utilizaremos. Nos vemos. Un beso.